Luego de los recientes atentados terroristas contra tres bases militares del departamento del Cesar, en los que murió un soldado y otros 21 resultaron heridos en varios municipios al sur del Cesar, el grupo armado ilegal del ELN ha dejado evidencias de su resurgir con banderas, panfletos y grafitis que en esta oportunidad le correspondió a Pailitas. Inicialmente las banderas del ELN aparecieron en corregimientos de Curumaní, luego de Pelaya, la Jagua de Ibrico y ahora marcaron con grafitis varias bóvedas en el cementerio municipal de Pailitas. Dicen sus habitantes que pese a que esa población hay presencia de grupos ilegales, es la primera vez que el grupo ilegal utiliza el Campo Santo para dejar letreros amenazantes en contra de la población civil. Zapos, ELN, son algunos de los mensajes dejados por grupos armados ilegales en varias bóvedas del Campo Santo, lo que ha generado zozobra entre la comunidad. El alcalde del municipio de Pailitas, Carlos Javier Toro, solicitó a los actores al margen de la ley. Cesar, su actual delincuencial en Pailitas, un territorio con bajos recursos donde se necesita que la gente empiece a creer. La guerra no es la solución, trae abandono y desidia, pero sobre todo casos económicos y social a un pueblo que a diario lucha por subsistir, dijo. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.